Entre los proyectos que se iniciaron a ejecutar este 2017 está el de vivienda nueva o mejoramiento según el caso. Para el sector rural se están levantando 109 casas para familias afectadas por la ola invernal en el 2010. La Asociación de Municipios se ha realizado un esfuerzo grande para que este proyecto que estaba empantanado y que no salía, pues se logró gestionar ya en el Catatumbo viviendas rurales. Para el municipio de Ocaña son 109 soluciones de vivienda en el sector rural, ya se están trabajando, se están construyendo las primeras 40 viviendas. En lo que tiene que ver con el sector urbano se están ejecutando con recursos del departamento para la prosperidad social, mejoramientos de vivienda para 120 adultos mayores. Lo que tiene que ver con construcción de habitaciones, construcción de cocinas, adecuaciones, baterías sanitarias, son necesidades básicas que presenta cada ciudadano que ha entregado y que ha aportado todos los requisitos y que ha participado y se ha logrado el cupo de este proyecto, que son 120 mejoramientos de vivienda que esperamos terminar en el 2018. Para el próximo año se piensa presentar un proyecto que de ser aprobado permitirá hacerle algunas adecuaciones al edificio de víctimas.